¿Qué es el fin de semana? Como tratamos de hacer siempre la comparación de lo que está sucediendo en otros centros turísticos importantes y lo que se da en Acapulco, en Iztapas, Iguataneco, en Taxco, pero lo que pasa en otros lados ha sido algo que nosotros no queremos que nos suceda. Por eso tenemos que mantenernos en la ruta de poder hacer con mucha precisión, con mucha certeza, todo lo que nos corresponda a todos, a todas, para mantener el tema de la salud por delante. La pandemia no ha terminado. Y la pandemia no va a terminar primero hasta que avancemos en un 100% en el Plan Nacional de la Comunicación. Gobernabilidad. Si hay gobernabilidad en un Estado, si hay gobernabilidad en un destino turístico, se puede hacer turismo. Si no hay gobernabilidad, no se puede. Con éxito para nuestra economía, pero sobre todo para la salud de quienes vivimos en este paraíso y para quienes nos visitan. El Gobierno Municipal de Acapulco realizará todo lo necesario para cumplir y hacer cumplir los trinamientos sanitarios que representan el bienestar de todas y todos quienes convivimos en este destino de Playa. Hagamos un turismo responsable. En Acapulco, la transformación seguirá en marcha. Muchísimas gracias. El tiempo jamás borrará de tu memoria, que dejan una huella en tu alma, dándole significado a tu existencia. Instantes que recapitulan tu vida o que redireccionan tu rumbo. La vida es un viaje en curso, una travesía llena de emociones, que nos deja experiencias inolvidables, que te transportan a ese lugar especial en donde aprendiste a mantener la vida siempre. Sin intentar cuestionar, sino a sentir cada una de las maravillas que te arruinan. Es el lugar en donde la armonía del mar reposó tus sentidos. En donde los colores del cielo te hicieron comprender lo majestuoso que es vivir. Y la naturaleza te hizo recordar tu lugar en la existencia, revelando que fueras parte de algo más que también. Todo está en el viaje. Y este es tu destino. Así que despierta, sacúdete los sueños y vuelve la realidad de nuestros males. Para contenido exclusivo, síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página.